¡No! ¡Pirata! ¡Muchísimo! ¡No! ¡Solo pirata! Míralos ahí. Están jugando a los barcos de choque. Cuidado. Cuidado. ¡Estamos listos! Preparar la gana para comprar. Vale. Aquí no me quieren ni con un palote. ¡Que me está atacando una gallina! ¿Pero por qué me atacan gallinas? ¡Te apujaré! ¡Pero por qué me Deja de buscarme Deja de buscarme Deja de buscarme ¿Verdad? Todos los esclavistas que osen comerciar en mi isla serán marcados como esclavos y los mandaré a Atika como siervos del sistema con el que se enriquecian Venga, llevaos a esta escoria Los piratas no erais esclavistas ¿Quién eres? Me llamo Cassandra Bien, Cassandra También nos toman a todos por asesinos Dime, ¿por qué no debería matarte aquí mismo? Tengo entendido Que vendes información Sí, entre otras cosas Busco a alguien Irrumpes en mi ciudad y matas a mi gente Curiosa forma de proponer un trato No creía que me dejaran entrar así como así Y no tenía tiempo que perder Bien, habla Busco a una mujer Se fue de Esparta cuando yo era pequeña Necesitaré más información, Cassandra Las marcas que tiene en el brazo Forman la constelación del águila Bien, eso ya me resulta más útil ¿Y quién es esa mujer exactamente? Es mi madre No la he visto desde que era pequeña Entonces estás buscando a tu familia Sí, algo parecido En ese caso no es una misión fácil Aspasia es quien me envía a buscarte ¿Aspasia? ¿Por qué iba a hacer eso? Me dijo que quizá tengas información que me ayude en mi búsqueda Sí, pero esa información tiene un precio ¿Y cuál es ese precio? Pues has matado a algunos de mis hombres Así que me debes una indemnización ¿Por qué necesitas tanto dinero? Tengo una ciudad que defender y gente a la que proteger No me interesa la guerra Pero quiero asegurarme de que no llega hasta aquí Si yo no tengo tantos dragmas Me resulta sorprendente Dada tu profesión Nada me garantiza que la vayas a encontrar Ya conozco a mi Rina ¿Cómo conoces su nombre? Eso no es lo único que conozco No será fácil conseguir tantos dragmas Tienes un barco y una tripulación Suficiente para trabajar en Corecia Y en el fuerte que hay en la otra punta de la isla Guardan una reserva de dragmas ¿Y pretendes que robe de tu isla? A los demás habitantes no les caemos bien los piratas Su líder ha amasado una fortuna Si no tienen dragmas No podrán hacer ninguna estupidez No te preocupes Si trabajas para mí Eres de los nuestros Los piratas solo te ayudan por una barcada de dragmas Si quiero pagarle Voy a tener que encontrar trabajo en la isla ¿Será? Ah... Es más fácil desplazarse por la isla Ahora que no soy el blanco de todo el mundo Hombre, pues sí ¡Estás bien! ¡Espigy! ¡No! ¡No! Oye, no me pegues. ¿Te lo puedes creer? Pensaba que habría recapacitado. Vale. Coméntame. Estabais hablando y quiero saber más. Pues a mí, me da igual lo que quieras. Mejor contadme lo del cargamento de Miltos. No tengo por qué contarte nada. Ni lo intentes. Estamos bajo la protección de Xenia, como todo el mundo. Vamos, fuera de aquí. Si hay dinero de por medio, la encontraré. Dicen que el barco iba rumbo a Terra. Sí, sí, yo lo sé, papá. ¿Pero por qué va a atacar a una gallina? Es mi peor enemigo, la gallina. Muérete, gallina. Muérete, gallina. Muérete, gallina. ¿Qué dices, tío? Sí, no, ahora sí te caes, ¿no? ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Vale! ¡Oh, qué cojones, un león! ¿Qué le pasa a este sitio? ¡No, tío! ¡Está todo lleno! ¡Pote en palo! Están acabados ¡Vale! ¡Tú! Bueno, claro Supongo que también Se podrá vender Por eso hay tantos animales Algo de pensar Por cierto, hoy voy a cortar un poco antes ¡Hola! ¡Hola! ¡A la 7! Tengo que hacer unas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Bien palado! ¡Vale! ¡Oh, malvado! ¡Oh, malvado! En teoría... Tiene que haber... Un sitio de... De... De Atenas... ¡Oh, malvado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé cómo de bien le ha tenido que salir la jugada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa por venir? ¿Quién te ha visto? ¿Y quién te ve? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ha visto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toc, toc Son nivel 19 Yo soy nivel 17 Corre Corre Saquea Sigue saqueando ¿Lo has hecho? Pues ahora corre Ven, adiós Nos vemos Espera Te dice que me interesa matarte Adiós Adiós Hola Corre Corre Creo que se va a mejorar esto por mejorar Creo que se va a mejorar esto por mejorar No tengo casi nada de pasta, tío Vamos a ver Vamos a ver este muelle No pares No pares No pares No pares No pares No pares Tampoco está tan lejos Tampoco está tan lejos, eh Quita, quita, quita No pares No pares No pares El timón es todo tuyo, comandante No pares 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 ¡Gracias! 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 Que no me toque. A todos los que puedan tirar al agua. Mierda. Ese no es el agua. Ahí, ahí, ahí. Al agua. Patos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está su cuerpo, tío? Mierda. ¡No, no, 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 no! Bueno. Tiburón, disfruta mi botín. ¡No, no, 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 no! Ahí está el agua. Eso, pongamos ahora. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Te esperaremos, comandante! ¡No, no, no! ¡No, no! No me vean, pero si siempre te van a ver. Si, y te he empalado. Ah, vale, ese es el Miltos. No, 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 no. Yo no he visto nada, eh. Ah. Chube. Vale. 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 No, no, no. Vale. Queda uno ahí. Y uno en la costa. ¿Viste cómo coño ha llegado aquí? Si es de lo mismo, ¿cómo coño ha llegado aquí? No es del mismo sitio. No sé cuánta luz. Vale. Y supongo que este será el último. Porque abajo no encontró a más. Exacto. Sí, exacto. ¡No! 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 Ok. ¿Tengo un puerto aquí enfrente o tengo que dar la vuelta más tonta del mundo? No es la vuelta más tonta del mundo. La vuelta más tonta del mundo es la que casi hago. No es la vuelta más tonta del mundo es la vuelta más tonta del mundo. No se sorpresto, se va a darse Vale Supongo que podré vender la mercancía Con esa mercancía ganaré un montón de dinero Bueno, el caso es que después de esta animación Yo Me piro No es lo que me esperaba Gotarces Pensaba que te había perdido ¿Dónde está el barco? Las rocas de la isla eran traicioneras Ah, conozco muy bien su pericia náutica Hasta una cabra navegaría por esas aguas Malaca Lo importante es que estés vivo, hermano ¿Es tu hermano? Sería más fácil si no lo fuera ¿Y la tripulación? Esos perros me traicionaron Si no llega a ser por la Mistios Ya habría muerto Entonces te recompensaré, Mistios La sangre tira No quiero recompensa No Estoy en deuda contigo Tu armadura, Gotarces Dásela Pero era de nuestro padre Es mía por derecho Ya Su armadura Ha de tenerla alguien digno de ella Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Das